¡Suscríbete al canal! A ver, aquí la cosa sería soltar los bárbaros para que vayan lo primero por las defensas, lo que pasa es que no sé por qué soy tan manazas, estoy con el teléfono, vale, bueno, no ha sido posible, en cualquier caso, la cosa sería soltar los bárbaros tal que, ves, por aquí más o menos sí que se iban al cañón, soltar los bárbaros de manera que lo primero que rompan sea el cañón, ¿vale? Aquí he soltado un mogollón de bárbaros que no eran necesarios tantos, pero bueno, pues nada, para que lo sepáis, que esto se puede hacer mucho mejor de lo que lo he hecho, pero bueno, en cualquier caso, los bárbaritos más que de sobra para pasar estas campañas, ¿vale? Ya está, 100%, todo listo, y nada, pues vamos a por la siguiente de los duendes y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.